¿Qué has hecho ahí? Mira cómo estás de sucio ¿Qué estás? Hudson, mira lo que has hecho, un hueco ahí No, ensuciándote todo Dios mío, Hudson Hudson Mira ese hueco que has abierto ahí ¿Eh? No, te vas ensuciar, mira cómo estás Mira eso, a ver, mira para acá Mira cómo tú estás de sucio Mira Mira lo que has hecho ahí Y eso Has abierto un hueco ahí, malo A ver, a ver esa cara A ver, a ver esa cara